Desde Islanguaca Chicas lindias y lindias Panamá son Pan, 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 pan Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Rápidamente Guanajuato, Querétaro, Electro Boys Tus ahigados Quiero saludar a todos los clubes de baile Ya vimos grandes bailadores Buenos bailadores Esta noche queremos que se muevan Al ritmo de César Juárez Con una cumbia Que está bien perra Rápido Buen baje Buen baje Vamos a buscar Un lugar para bailar Trinceta de la noche Malditos miseriosos Voy un aje La más creativa de tu nunca Trinceta de la noche, hermana Quien sin aje Miserioso, pollo Chicos locos Sonidero Forever Borra 5-4 Brero Bandasas Chavino Nantes Madres Camper Novo Mau Borras 166 Aquelitos Pequeños Dux Estaba hermosa Dani Chavino Fantasma Chavino Fantasma Moncerquita Canalitos Quintiaín Mariones Skycariín Skycariín Y yo de la luz La escuapa nidal En tu organización Bofos Oconiagua Toda la bandasmanía Vienen los tambores Sonido en la clave Familia Linares Trombrero Bandasma Ixelmini Borra 5-4 Bonita Blexi Pachitos 13 Manos 1-13 No dormirán a chicos locos Sergio Vente a bailar Licenciada Con ritmo ¡Buen baque! ¡Buen baque! ¡Enai! ¡Chingo te da tipo! ¡Los dos carnales! Su princesa Zaira Canime Búrpuro Que locales fantasmas ¡Fan, fan, fan, fan! La familia Carnos, la familia Chávez Hernández, de Negrón, ganaron babies, zumbando feliz cumpleaños, las cámaras de la muerte, se meten aquí, manitos miseriosos, San Josecito, Juicillo en la voz, Ceder Juárez, Manolo Cachorro, los megavatos, de Texcoco, diérmenes morros, gréndose, trompedito y tromocito, Chavita Mandosma, Pequeños Revenes, Monsecita, el Choco, Viño Blazer, Amosito, Angelita Estaranita, Pequeños Guajabio, Ese Mochilitas Estrenando Orejas, Los Chicos Locos, José Luis, Van de Maso, Pan, 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 Pan. Publicidades chinos negros La Habana desde Pito en la cuera Desde Isla Huaca Chicas lindias y lindias Panamá son La de los ojos hermosos La Habana desde Pito en la cuera 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 Poco a poco estamos tratando de mandar los saludos Toluca niños sin corazón, niños del corazón de Ángel del Pompe La Habana desde Pito en la cuera La Habana desde Pito en la cuera Angelitos Nava, Angelitos Nava, Panchitos de la 13, Lupi, Canalitos y Mariano Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger La Habana desde Pito en la cuera